Por primera vez en el municipio de Atlixco, se llevó a cabo un torneo de básquetbol sobre silla de ruedas, en el módulo deportivo La Carolina, en donde participaron personas de otros estados que tienen alguna discapacidad. Así lo dio a conocer a Alejandra Cardona Limón, organizadora del torneo. Asimismo comentó que Atlixco fue sede para la inauguración de este torneo. La idea es que se implemente el deporte adaptado aquí en Atlixco. Aquí en Atlixco como tal no se practica deporte adaptado. Entonces la idea fue que otros compañeros con discapacidad nos brindaron el apoyo para venir a inaugurar aquí su liga y desde aquí hacer el torneo para que se incentive la participación de las personas con discapacidad al deporte, porque es de mucho beneficio. Aquí empieza la inauguración del torneo, Atlixco es la sede y continúan las otras sedes, que son equipos de Puebla, del Estado de México, de Hidalgo, de Oaxaca y ya la final. A lo mejor la final también sea aquí en Atlixco. Mencionó que se ha percatado que en Atlixco hace falta más lugares para personas con discapacidad, así como rampas y módulos deportivos adaptados para ellos. Asimismo hizo un llamado a todas aquellas personas que sufren de alguna discapacidad a que se motiven y practiquen algún deporte. Bueno, que se puede incluir, que puede formar parte de alguna actividad deportiva. El tener una discapacidad no nos limita, el tener una discapacidad no nos hace inútiles, como se tiene ese paradigma, la idea también es quitar esos paradigmas en la sociedad, de que las personas con discapacidad no podemos hacer deporte, no podemos salir a la calle, que debemos estar encerrados en nuestras casas y eso pues es falso. Las personas con discapacidad podemos hacer actividad y lo van a presenciar en un momento, de que vean a los deportistas que vienen de diferentes estados de la República, y que su vida ha cambiado a través del deporte. Haciendo deporte la discapacidad pues ha sido más llevadera. No, casi no hay acceso para las personas con discapacidad en la infraestructura, a veces las mismas unidades deportivas no están adaptadas, no cuentan con una buena accesibilidad para poder tener acceso. Este deportivo es uno de los pocos que tiene la accesibilidad, por ejemplo que tiene entrada directa al deportivo, que tiene rampas, que cuenta con sanitarios con rampas, que cuenta con la infraestructura, para que las personas con discapacidad podamos venir y hacer uso de las instalaciones, como cualquier otro ciudadano. Con nosotros tenemos en Facebook una página, la página se llama Rodando Juntos a Trisco, somos un colectivo de personas con discapacidad motriz, usuarios de silla de ruedas, o al teléfono 244-785-0857, con su servidora, y le digo que los, le repito, los entrenamientos son los días miércoles a las 6 de la tarde, en las canchas de la Valle Sur regularmente vamos, y cambiamos también igual de deportivos para que la gente pueda visualizarnos. Por último, Efraín Sánchez, quien es originario de la Ciudad de México, y forma parte de este torneo, comentó que se siente contento de practicar este deporte de básquetbol, también dijo que la idea de este torneo es darle difusión a este deporte en silla de ruedas. Bueno, mira, este torneo es para la inclusión, para traer el deporte, para difundir el deporte adaptado, que en este pueblo casi no, es muy poquito. Entonces nuestra idea es darle difusión al deporte adaptado, nada más. Bueno, mira, para mí en lo personal el básquetbol es mi vida, y creo que el básquetbol me ha cambiado la vida completamente. Siempre me ha gustado el básquetbol, entonces cuando yo vi a los chicos jugar en silla de ruedas, pues me gustó, me integré, y aquí estoy, llevo 15 años como jugador. Hace mucha falta impulsar el deporte, porque la verdad el deporte adaptado está en pañales, y no aquí, en todo México, en todo el Estado de México, en toda parte de México. El deporte adaptado está en pañales, no hay apoyo para nada, para nada. Gracias.